Hola, muy buenas tardes para todos, yo los saludo acompañada de la doctora Caterine Valderrama, quien nos va a hablar hoy sobre la belleza verdadera, es decir, la que tenemos cuando hay un cuerpo sano por dentro y como consecuencia tenemos un cuerpo bonito por fuera. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias, sí, importantísimo que aprendamos que primero la salud y luego la vanidad. Bueno, doctora, cuando nosotros nos cuidamos y tenemos órganos saludables también lo reflejamos exteriormente, pero ¿qué es lo primero que debemos hacer para tener un cuerpo sano? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para tener un cuerpo sano es aplicar una estrategia que tenemos nosotros en medicina funcional que son las 5 R's de la verdadera salud. Te voy a explicar para que me entiendas. Si yo quiero pintar una habitación, para poderla pintar lo primero que tengo que hacer es sacar todos los muebles, remuevo. Después de que saco los muebles me doy cuenta de la grieta en la pared, de la humedad, de la puntilla que se cayó, entonces reparo la humedad, reparo la grieta, repongo la puntilla. Allí sí puedo pintar, o sea, regenero, y ahí sería la cuarta R. Y por último puedo volver a meter los muebles, o sea, repoblo. Entonces esas son las estrategias que hacemos para poder llevar nuestro cuerpo a una salud excelente y como consecuencia un cuerpo bonito. Bueno, ¿y cómo podría explicarnos usted cómo funcionan las 5 R's entonces de la verdadera salud? Claro, entonces vamos a empezar de una en una. La primera R que les estoy explicando es la R de remover. ¿Qué significa? Que tenemos que remover muchísimas cosas. Tenemos que remover toxinas, tenemos que remover hongos, parásitos, bacterias, tenemos que remover sustancias que están haciendo que nuestro cuerpo no funcione en forma adecuada. Para remover hay algunas estrategias. Por ejemplo, si queremos remover hongos y parásitos, pues podemos utilizar medicamentos anti-hongos o anti-parasitarios, pero también hay unos productos naturales que los podemos usar, como por ejemplo las pepas de la papaya. Si tú consumes las pepas de la papaya durante algunas semanas, vas a lograr acabar con los hongos y con algunos parásitos que tienes. Y además de eso tenemos que remover toxinas. ¿Cuáles son las toxinas? Las que le ponemos a nuestro cuerpo cuando nos alimentamos en forma inadecuada. Y hay algunas estrategias para eliminar toxinas, como las terapias de desintoxicación iónica. No sé si has visto, ya en la imagen lo pueden ver, que se ponen los pies en este aparatico y él estimula el drenaje de sustancias tóxicas a través de la piel y de la sudoración. Además de eso, podemos desintoxicarnos a través de unos hábitos alimenticios adecuados, obvio, dejando de consumir lo que intoxica. Entonces, consumiendo una dieta rica en frutas, una dieta rica en verduras, acordémonos la regla de los cinco, que debemos consumir cinco frutas al día, cinco porciones entre frutas y verduras al día. O sea, las tres frutas y las dos verduras. Y la otra es tomar muchísima agua, que es otra de las estrategias. ¿Con qué se lavan las cosas? Con agua. Entonces, debes consumir muchísima agua para ayudar a remover toxinas y sustancias. Bueno, doctora, usted lo acaba de mencionar, el consumo de agua es supremamente importante, pero, ¿qué tan necesario es para nuestro organismo, sobre todo, pues cuando estamos hablando del cuidado de la piel y de la salud? Importantísimo, importantísimo, porque acuérdate que el agua es, como te lo estoy diciendo, es uno de los vehículos que necesita el cuerpo para poder sacar, drenar, pero además es uno de los alimentos que utiliza el cuerpo para hacer reacciones químicas, en hígado, en páncreas, en riñón, en todos los órganos que nos ayudan a mejorar nuestra salud de adentro hacia afuera y, como consecuencia, vamos a tener una piel, uñas, cabellos bonitos. Bueno, hay también personas que tienen, complementan también su alimentación con vitaminas. ¿Qué tan importante y qué tan funcionales son las vitaminas y los minerales? Muchísimo, las vitaminas y los minerales son otra de las cosas importantes que tenemos que aplicar en las etapas de las 5 R's, que allí sería la fase de reparación y reponer, porque, ¿qué pasa? Cuando no te alimentas en forma adecuada, empiezas a perder nutrientes que no permiten que el cuerpo haga su tarea y entonces empieza a tener unos déficits de esos nutrientes y no puede el cuerpo reparar lo que se le ha dañado ni reponer las sustancias que ha perdido. Entonces, por eso es tan importante el uso de las vitaminas y los minerales, que en el caso de nosotros utilizamos el proceso de reparar y reponer a través de sueros, de sueros de vitaminas y minerales, de sueros endovenosos, como por ejemplo el suero de la vitamina C, que me encanta porque esta vitamina C tiene varias funciones, no solamente de reparar y reponer, sino que es un antioxidante de altísimo valor y la vitamina C, entonces nos ayuda inclusive a barrer sustancias malignas como el cáncer en algunas ocasiones. Bueno, doctora, si ahorita lo mencionaba, los sueros, de pronto hay gente que prefiere las cápsulas o que prefiere las cosas intravenosas, ¿cuál es la mejor opción? Listo, entonces te explico, eso me gusta porque las personas dicen, no, pero que pereza un suero, yo mejor me tomo la pastillita, hay otros que dicen, no, a mí me da pereza tomar pastillita, mejor el suero, lo que pasa es que el mecanismo de acción es muy distinto, si tú tienes un problema de base que la mayoría de las personas lo tienen y es un problema de mala absorción en el intestino, acuérdense que yo les enseño que el intestino es como una esponja que absorbe los nutrientes y si esa esponja no absorbe los nutrientes, por más que te tome las vitaminas que llegan al intestino, esas vitaminas no van a ser absorbidas, entonces se pierden por la materia fecal y estás perdiendo tu dinero y el esfuerzo de tomarte las tabletas. Lo que hacemos a través de los sueros es poner una dosis muchísimo más alta de estas vitaminas que le van a llegar directo al intestino, van a regenerar esa esponja que se dañó para luego sí capacitarla para que sea capaz de absorber las vitaminas que le damos a dar a través de los alimentos y que nos vamos a tomar. Bueno, ¿qué son las autovacunas para las personas que nos están viendo en este momento? Las autovacunas es una estrategia que tenemos para ayudar al cuerpo en diferentes funciones. Una es estimular la regeneración, que es la otra de las 5 R's, que es como el pintar la casita allá y la otra es desinflamar. Las autovacunas las podemos utilizar en varias estrategias dependiendo de la sustancia que te pongas o que le apliques a la persona. ¿Cómo funciona? Se le saca sangre a la persona un poquito, esa sangre se mezcla con algunas ampollas, con algunas sustancias que dependiendo, entonces si queremos limpiar hígado para limpiar hígado, pero si queremos regenerar piel o hígado, riñón o páncreas, dependiendo de la aplicación que se necesite en ese momento, se aplica esa ampolla y se le vuelve y se le pone al paciente y como se mezcla con la sangre, el cuerpo la asume como propia, entonces no crea ninguna reacción química para rechazarla, la absorbe completamente y tiene un efecto mucho más potenciado que si se tomara solita o si se inyectara solita. Bueno doctor, hay personas que de pronto también prefieren inyectarse hormonas, pero ¿qué efecto tiene esto en la piel? Bueno, las hormonas en la terapia anti-envejecimiento son óptimas, para tener una piel bonita son óptimas, pero tienes que tener claridad qué clase de hormonas vas a utilizar, porque hay muchísimas hormonas en el mercado que no son adecuadas, las hormonas que nosotros utilizamos son las hormonas, hay dos estrategias que utilizamos, una son las hormonas homeopáticas y la otra son las hormonas bioidénticas, diferentes estas a las hormonas sintéticas que consigues en el mercado convencional y que son a un precio muy económico y que te van a hacer una cantidad de efectos secundarios. Y claro que las hormonas influyen muchísimo en la vanidad, pero también en la salud, pero si estamos hablando desde el punto de vista de belleza, mira por ejemplo las mujeres cuando están embarazadas, a algunas la piel se les pone más bonita, más tersa, como con más vida y en cambio hay otras mujeres que lo contrario, las hormonas del embarazo les hacen salir manchas, les hacen salir estrías, etc. Esto depende del equilibrio que tengan estas personas en las hormonas, pero si logramos llevar esta mujer a un equilibrio hormonal, dándole una dosis óptima que ese cuerpo necesita, la piel se le pone espectacular. Bueno, ahora muchas partes se habla del plasma, ¿qué es y cómo funciona? Ahorita en redes sociales también se menciona mucho este procedimiento estético, pero ¿de qué se trata precisamente? Bueno, el plasma es una estrategia en la que se les trae una cantidad de sangre a la persona y se pone a hacer un proceso especial de centrifugación y de allí como ves en la gráfica se divide en los glóbulos rojos del plasma que vendría a ser como lo amarillito. Eso amarillito tiene una carga altísima de proteínas y de nutrientes que cuando se inyecta en la piel o en las articulaciones o en la rodilla, en el hombro y en la parte que quieras regenerar, actúa regenerando en una forma muy efectiva porque es propia del cuerpo. Cuando se pone plasma, a mí me gusta ponerlo con un suero especial que se llama suero antienvejecimiento en el que podemos darle al cuerpo a través de sueros una serie de nutrientes muy potentes. Este suero antienvejecimiento sí se lo recomiendo, tiene como 30 ampollas en las que estimulamos la regeneración de cada órgano, hígado, riñón, páncreas, ponemos hormonas pero homeopáticas, se ponen todas las vitaminas y entonces lo que hacemos es que ese suero, esa sangre se potencia y cuando sacamos el plasma y lo reinyectamos, sea en forma estética para la piel o en articulación, el resultado es excelente. ¿Quién se podría hacer el plasma, por ejemplo? Porque si tiene efecto rejuvenecedor, entonces de pronto hay personas de mujeres o jóvenes de 25 años que quisieran hacérselo, pero ¿pueden hacérselo? ¿Quién se lo puede hacer? Sí, sí, recuerda que la piel se empieza a envejecer, todos empezamos a envejecernos desde que nacemos, pero es evidente que la piel se envejece más después de los 20 años, entonces si te puedes hacer cosas desde los 20 años es excelente, lo que pasa es que una persona de 20 años no va a necesitar la misma cantidad de sesiones de plasma que una persona de 40, pero igual es una forma de prevención y así entonces puedes llegar a tener una piel terza y sana aun que estés joven y previenes para la vejez. Bueno, hay procesos también con productos hidratantes y que también nutren la piel, también el conocido ácido hialurónico, pero que también se ha vuelto muy temido por algunas personas, ¿de qué se trata el ácido hialurónico? Bueno, entonces nosotros ahí tenemos otra estrategia de hidratación que es aplicar sustancias homeopáticas en la piel, en los puntos específicos que estimulan la regeneración de piel, esa es una de las estrategias. Y la otra es el ácido hialurónico, acuérdate que así como el colágeno y el ácido hialurónico son como las estructuras que sostienen el edificio, entonces si tienes una buena cimentación y una buena estructura, esa piel no se va a caer y esa estructura es la que se va acabando cuando no le hacemos mantenimiento adecuado y entonces por eso la edificación que en este caso sería la piel, se te empieza a caer. Es importante sí aplicar el ácido hialurónico por personas idóneas, la recomendación es que vayan a lugares serios donde haya médicos, que seamos los que lo ponemos, no está permitido utilizar ácido hialurónico para uso estético de esteticistas, sino solamente es uso médico y funciona muy bien si lo sabes utilizar y que sea certificado porque si lo que tú estás diciendo, hay personas que están aplicando otras sustancias que no son ácido hialurónico y lo ofrecen como si lo fuera. Bueno doctora, ya hablamos de los procedimientos estéticos, pero volvamos al tema del cuerpo, de la vida sana, es muy importante la alimentación, es importantísimo complementar todo este tipo de procedimientos estéticos también con una buena alimentación, frutas, vegetales, consumo de agua, pero también hay algún otro tip que le pueda decir a nuestros televidentes. Listo, entonces primero les vamos a enseñar cuándo, porque la gente siempre dice cuánta cantidad de agua debes tomar, entonces una estrategia fácil que tú puedes aplicar es que la gente dice, no, que los 8 vasos de agua, que los 2 litros, entonces es muy fácil y es muy criollo, pero así lo aplicamos y es que si tú orinas y en el inodoro se nota que has orinado, quiere decir que te falta tomar agua, pero si tú orinas y en el inodoro se nota como si no hubieras orinado, como si fuera agua, es porque estás tomando suficiente agua, entonces allí te puedes ir haciendo la medida de cuánta cantidad de agua necesitas consumir sin llevar una medida exacta, sino que, ah, me falta tomar más agua, tomemos más agua. Y la otra estrategia es la estrategia de las 5 fases de alimentación, acuérdense que siempre lo primero que toca el estómago cuando te levantas es una fruta y ahí sería la primera fruta o vegetal que consumes al día, luego el desayuno y en el desayuno procura consumir también una proteína y un jugo en lugar de tomar café o aromato o chocolate, luego viene la fruta de la media mañana y ahí sería la tercera, la montaña de ensalada, siempre les digo montaña de ensalada, de verduras crudas que no excluyen nunca la cocida, o sea, porque hay personas que piensan que como hacen habichuela con zanahoria, entonces ya no comen lechugas, repollo, cebolla, siempre la verdura cruda es la más importante, la fruta a la media tarde y la porción de verdura de ensalada cruda de por la noche y ahí estarían las 5 porciones que debemos consumir mínimo en el día entre frutas y verduras. Bueno, doctora, ya para cerrar en dos minuticos, el consumo del té verde se ha vuelto un éxito total, pero ¿qué tan importante y qué tantos beneficios nos trae para llevar una vida sana? El té verde es excelente, es uno de los antioxidantes excelentes que hay y la ventaja es que viene en varias presentaciones, si lo tomas en el té verde lo importante es que lo consumas antes de las 4 de la tarde porque el té verde estimula el drenaje y la eliminación de toxinas y como no queremos estar poniendo a trabajar los riñones, el hígado y los órganos de drenaje en la noche, entonces tómalo de las 4 de la tarde hacia atrás, antes de las 4 de la tarde. Y de allí en adelante si ya puedes consumir los otros líquidos pero que no tengan té verde y es excelente, te ayuda a eliminar toxinas pero te activa circulación en el sistema nervioso central y además te ayuda a adrenar riñón y páncreas y la ventaja es que ahora viene en cápsulas, entonces también lo puedes tomar en cápsulas y también nos ayuda muchísimo. Y por supuesto sin azúcar. Por favor, acuérdense de los 4 venenos de la salud, azúcar, harinas de panadería, productos lácteos y todo lo que viene empacado, enlatado, embutido, procesado. Bueno doctora, muchísimas gracias por toda esta información. A ti, muchísimas gracias y espero que hayan aprendido algo de todo esto. Gracias. 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 Gracias.